. S.Santa.Las cofradías hacen una dedicatoria especial al niño Gabriel Cruz durante las procesiones. . Nos unimos al dolor de la madre que tanta interés ha demostrado, ha indicado a Europa Press la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, Encarnación Molina. . Entre estos gestos, destaca el lazo azul que portarán los pasos esta Semana Santa, tanto la Virgen como el Cristo, aparte de sus propios distintivos, y el pescaíto bordado, diminutivo cariñoso con el que llamaban a Gabriel sus padres. . Además, este martes, la Hermandad del Santo Cristo del Perdón, a la que pertenece Molina, dedicó la oración de la plaza de la Catedral al pequeño Gabriel, ante muchísima gente congregada, y este miércoles la Virgen de Estudiantes sale con un pescaíto dorado y el nombre del menor. . 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 Gracias por ver el video.